El Hospital Iborio Panchana del Ministerio de Salud fue destinado como sentinela para la atención exclusiva de pacientes con COVID en Santa Elena. Quienes laboran aquí recuerdan el arduo trabajo de los días más duros. El esfuerzo fue casi sobrehumano. Todo el personal se puso a la altura. Pueden correr en riesgo hasta nuestras propias vidas, pero para eso estamos. Este trabajo llevó a que en agosto de 2021, con la disminución de contagios, se abran nuevamente el resto de especialidades. Ingresamos a esta casa de salud. En el Hospital Iborio Panchana, evidenciamos la demanda de pacientes en diferentes áreas y la atención del personal. Pacientes señalan que son atendidos y reciben sus tratamientos. En el Iborio Panchana, hay un 78% de abastecimiento. Yo he venido acá y me lo han tratado bien. Sí, sí, recibí buena atención. ¿Le dieron toda la medicina? Sí, sí, me dieron todo. Sin embargo, hay puntos que se hace indispensable atender para mejorar el servicio de los pacientes. Entre estos, ampliar el área de emergencias. Porque esa área de emergencia pasa la mayor parte del tiempo siempre llena. Una situación similar se observa en el hospital del IES de Ancón, el único de la seguridad social en la provincia. Los 320 trabajadores siguen dando de sí para atender a los pacientes. Un grupo de enfermeras poniéndole, digamos, el pecho a las balas, sacando del hospital adelante. Y trabajamos arduamente para que en la parte de emergencia no falte nada. Hay gran demanda de pacientes en diversas áreas. 15.000 atenciones en lo que va del año. Quienes llegan aseguran recibir tratamiento adecuado. Al momento todo bien, todo bien. Las medicinas nos dan aquí mismo, nos brindan todas las facilidades. 81% de abastecimiento en medicinas y 70% en insumos hay en esta casa de salud. Ante la demanda y complementar la entrega del personal, es importante incrementar el número de trabajadores. Importante rescatar la entrega del personal médico en esta provincia, que no ha parado desde la pandemia. Y que potenciando áreas en hospitales, incrementando personal y dotando de los insumos necesarios, se puede mejorar aún más la atención. Luis Alfredo Zúñiga, 24 Horas.